El batazo que toma de aire, de buena forma Boscán para el último out. Buena conexión por parte de Teixeira, la pelota a lo profundo del jardín izquierdo, fuera del parque. La pelota picó por encima de la raya y no van a dar el cuadrangular. Deberían. Tiene que ser honrón. Bueno, de cuadrangular pudiera pasar a doble. Lo que sí no va a impedir es la anotación de Hendrick Clementina. Así que el juego está 1 a 0 para Cardenales de Lara. Doble. Otro rolling, no lo puede manejar Marcano, pero el out. En segunda. Y ni a sólida la banda contraria. El juego se va a poner 3 a 0. La corta Fermín se impulsa hasta segunda y llega a salvo con doblete Querecuto. Del inicialista Núñez. Y aquí conecta este batazo que pasa por todo el medio. Viene Querecuto también anotando la cuarta rayita cardenalera. A ver, el jardín derecho tiene que adelantar mucho Texeira. La pelota cae. Ahí en el descuento de los navegantes del Magallanes le sale todo bien a Núñez. Y este tiro de Texeira a ningún lado hace que se mueva entonces hasta segunda Renato Núñez. Una jugada como esta. Están experimentando con unas cámaras que permiten ver si pasa o no el bate. Vean este batazo profundo fuera del parque. Honrón dantesco de Johan Quevedo para ampliar la ventaja. Y que le anoten la primera carrera de Olis Guerra de la campaña. Batazo sólido. Y Johan Quevedo el primero de la campaña para poner el juego 5 carreras por una a favor de Lara. Primero honrón para Johan Quevedo y segunda carrera impulsada. No lo hizo. 3 bolas y un strike. Por todo el medio y por todo el medio el hit de Germain Palacios. Que trae la sexta carrera de Cardenales de Lara en las piernas de Jackson Flores. Hay un out nada más. El elevado de Querecuto es corto. A ver. No le llega a nadie. Viene Palacios. Cayó esta granada. Segunda impulsada para Castellanos. Vemos el juego 7 a 1. Construyendo una ventaja importante temprano en el compromiso Lara. Buena conexión de Boscán. La pelota a lo profundo entre el jardín central y el jardín derecho. Fuera del parque. Y el Magallanes descuenta con este honronazo de Manuel Boscán. Aprovechando la oportunidad que le da a Eduardo Pérez de salir de titular en el día de hoy. 7 a 2 el compromiso por la banda contraria con mucho poder. Descuenta Magallanes. Al jardín central. Adelanta Gorky Hernández y no llega. Viene la tercera del Magallanes. El juego se está cerrando. Poco a poco. Altísimo. Y aquí conecta este batazo hacia el jardín izquierdo. Es profundo. La pelota. Fuera del parque. Gran slam de Pedro Castellanos. Que amplía la ventaja ya. A paliza por parte de Lara. 12 carreras por 3. 9 carreras de diferencia. Y ahora bueno. Bueno. Que le escuto molesto por el picheo. Después el cuadrangular de Pedro Castellanos. Pero que además Palencia le dice. No tengo absolutamente nada que ver en eso. Es que tiene el descontrolado. Está descontrolado Palencia desde que entró del bullpen. Sí. Vimos picheos altos contra Germain Palacios. Fuera de la zona de strike. Contra Ravelo. Nada más dio dos picheos. Y vino el elevado. El picheo en general del Magallanes. Está descontrolado. Como para pensar. Cardenales del Ara. Que hay un pelotazo intencional. Cobra millón con los pagos automatizados de triple W. Apuestasroyal.com Se va esta pelota allí al rincón del jardín izquierdo. Anotando fácilmente la carrera 13. Gorkis Hernández hasta tercera Ravelo. Que jornada para Pedro Castellanos. Muy alto el batazo. Lo busca. Rincones. Suficientemente profundo. Para que venga la rayita 14. Con problemas. ¡Ay! El tiro alto de Ravelo. No lo puede manejar Almeida. Y descuenta Magallanes. La conexión de García. Sin enemigos. De un baú contra la pared. Viene devolviéndola ahora. Rincones. Mandan para la goma. A Isturi. Son 15 carreras para Cardenales. Y Nia por encima de la segunda base. Van a venir entonces. Anotando Clementina. Ataca. Querecuto. 63. Helado. Victoria. Contundente. Dominio total. De los bates explosivos. De Cardenales de Lara. Ante el picheo de Magallanes. Que los barren en días seguidos.